Otro de los casos que ha consternado a Montecristi y a la sociedad dominicana pues fue el caso de la joven Yarali Guerrero y esta fue muerta por parte de una expareja que tuvo y es un miembro de la Policía Nacional. Esto aconteció el viernes, pues ayer domingo fueron sepultados los restos de Yarali Romero Guerrero, de 18 años, una dama que deja a un hijo de un mes de edad sin una madre. Sus familiares están pidiendo justicia y que las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias en este caso. Usted no fue un animal que mató, que pague, eso quiero yo. ¿Cuántos hijos dejó la joven en la oferta? Uno. ¿Esa persona ustedes la conocían, el policía, él venía aquí? Lo conocimos por vía de ella, pero hoy venía a ser ella de que tranquilo. ¿No mostró? ¿Nunca tuvieron problemas? Adelante de mí y yo nunca discutieron ni nada. ¿Dónde fue que ocurrió la hecha? Frente a mi casa. Usted como madre, ¿qué le puede decir a las autoridades? Porque tenemos entendido que él se entregó. Dicen que él se entregó. Pero ustedes no tienen conocimiento sin la edad. Pero si ustedes quieren que le pongan la pena mágica. Sí. ¿Qué usted puede decir? Queremos justicia. Que le tomen todo el peso de la ley encima de él, que pague por lo hecho. La joven era una joven tranquila. Tranquila, alegre. Me gustaba compartir. Todo el mundo la quería. Era una niña que no se metía con nadie. Nunca tuvo un problema.